Ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval Que es para ti, venga ya a cantar, a bailar y a reír Ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval Que la vida la sientas vivir, abran puertas y dejen entrar Carnaval, carnaval, carnaval Ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval Es para ti, venga ya a cantar, a bailar y a reír Ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval Que la vida la sientas vivir, abran puertas y dejen entrar Carnaval, 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 carnaval Dale, 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 dale al cuerpo Lo que te pida Que camina el carnaval, que no tienes que gozar antes de que se despida Dale, 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 dale al cuerpo Lo que te pida Que te tienes que mover Ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval Que la vida la sientas vivir, abran puertas y dejen entrar Carnaval, 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 carnaval